Everything for it Ey, you all fucking know it What the fuck going on, nigga? T- T- Huh! Yeah, yeah it seems like it's become something awesome Yeah, sure it's like it doesn't hurt me Yeah I like it Yeah I like it Yep The sprint S a beber Yeah, 3000 Yeah I like it Yeah Clearly I like the con la libra en el baúl del atajo. OK, la calle es mía y estoy buscando la salida. La droga se envía y si tú no lo tienes, se te fija. G, S, E, A, M, G, estoy cogiendo las dos vías. Cuatro libras de la tuya, cuesta una de las mías. Moviendo droga pa' pagar la renta. I didn't seem wrong running up, bregando con tarjeta. And I ain't going to no club si la 40 no entra. Mami, aquí soy un no love, pero te hago la teta. Una mala, shorty, yo fico. Toma 10k pa' que te haga la lipo. Me lo mama, ella se traga a mis hijos. La mando pa' su casa con esos partidos. Tú te vienes de una vez, cada vez que yo te doy. Tengo que mover a merca pa' que tú tengas dior. Primera clase por delte, te saque de Nueva York. Quieres singa en la playa cuando te va dando el sol. Yo soy un canter que no cree en el amor. Mejor estoy solo, sin ella me va mejor. Y estoy con Dios, a nadie le tengo temor. Manejando con la libra en el baúl del atajo. OK, la calle es mía y estoy buscando una salida. La droga se envía y si tú no lo tienes, se te fija. G, S, E, A, M, G, estoy cogiendo las dos vías. Cuatro libras de la tuya, cuesta una de las mías. Moviendo droga pa' pagar la renta. Ahora es siempre un ruenero pregando con tarjeta. Nada en going to no club si la foe y no entra. Mami, aquello hay uno love, pero te hago la teta. Nuf, el kettlebell. Miño muy bien tempéré, la radio rechible. Mami, pues, envío nosotros así. Mami, pues, cuenta esta una de las más digestiones intelectабladas. Mami, pues, está bien con tal fría. Mami, pues, Collecta. Tampag inscreveos de Luftir преп. Alphaeremos � atreper seemingly renta industria. training en paz, terno ya Probably la tarea. Tres en la tuya, y en la izquierda. Tres una expresión sin graciela novia. Deja.